Bueno amigos, ahora traigo una canción muy bonita Eso mero Y que la va a cantar el jefe Andy El jefe Andy, el jefe Andy es El famoso Andy, jefe Andy Ok, entonces le damos a la canción ya ¿Usted solo da la orden? ¿Usted la va a cantar? Solo diga, quiero que empiecen ya Y nosotros empezamos ahí Arranquense María Chica Arranquense María Chica Vamos a ver entonces como sale esta canción Que va a interpretar Andy que me dijo Tengo 10 de que quiero cantar la canción Pero casi no he cantado, no me aprendí Pero ahorita, para cantar esta canción Esperando que le guste a ustedes Sí, esperando que le guste mucho Ok, entonces dice más o menos así Hoy mi escuela está bonita Mi salón está de fiesta Mi mamita, mi hija, mi hija Se van a aplaudir mi autitud Pero no importa que el lado Que al escuelo ha regresado La de la mochila del sur La de la mochila del sur Sus oídos dormilones me miraron Otra vez Grito 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 Música Y me puse colorado, cuando me dijo de plano, con vos he extrañado a ti Música Me está honesta la fiesta, hoy saqué una fiesta de historia Música Y me aprendí la memoria, mi clase de vida agradable Música 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 ¡Chau!